El pueblo de Simatán de Álvarez, el próximo domingo, en la consulta pública, decidirá si se instala o no la planta recicladora de basura en esta cabecera distrital, afirmó el presidente municipal, Javier Barroso Sánchez. Hoy lo que les vamos a informar, pues es, más que nada, los acuerdos que al interior del cabildo se dieron y qué va a pasar el día domingo. Entonces, como autoridades o como presidente municipal, es un deber informarles que el cabildo o el acuerdo del cabildo es avalar la apertura de que esta empresa se instale en Simatán de Álvarez. No por ello queremos ser autoritarios, sino al mismo tiempo se avaló que el día domingo vayamos a la comunidad a una consulta pública, como establece la ley de participación ciudadana. Vamos a invitar a la comunidad el día domingo a las seis de la tarde para que la empresa y todo aquel que tenga que decir, hacer una observación o no esté de acuerdo en cómo se está manejando esto. Yo creo que no hay nadie más y mejor que la empresa para que se lo explique a la ciudadanía. Nosotros, pues como autoridades, vemos la viabilidad de este proyecto tan importante, no sólo para Simatán, hay que dejarlo muy claro, porque contempla la captación de muchas toaladas de basura para que la empresa sea rentable. Una empresa es un negocio, ellos lo ven como un negocio, son empresarios y lo que buscan pues es que también su empresa sea rentable. Ellos vienen a invertir y pues decirles, señores de los medios de comunicación aquí presentes, pues que el domingo vamos a tener una consulta pública a Simatán de Álvarez. Hoy ya contamos con el aval de los regidores para que este proyecto empiece a caminar a Simatán de Álvarez, pero decirles muy objetivamente, sin revertir las cosas, sino objetivamente cuáles son los pasos que se van a dar. Entonces, hoy sale el primer acuerdo en sesión de Cabildo.